Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a este episodio del canal MasterDominion desde Castlevania Si, voy a continuarlo, vale, porque aunque es un juego antiguo, si que es cierto que, oye, he subido otros juegos antiguos Entonces, ¿por qué no hacer una serie de esto? Ya luego después saldrán más series y mientras tanto tenemos Draken Sani y tenemos más cosas, vale O sea que lo intentaré intercalar, pero oye, que me ha parecido una buena opción Aparte creo que el vídeo os ha gustado, o sea que, a ver, a los que sois más adeptos del canal Y gente que, bueno, pues que me seguís por el contenido, por lo que hago, etc. Pues sé que este tipo de contenido os gusta también, entonces pues ¿por qué no? Vamos a darle un tiento a los juegos antiguos, vale Entonces, ¿hacia dónde debería continuar? He aquí un poco la cuestión, vale Tenemos, justo debajo de donde estoy ahora mismo, ese camino era un camino pequeño por el que no podía pasar, vale Por hacer un poco de recordatorio Antes de empezar a grabar he continuado por el camino abajo que hace como una L, vale Pero por ahí necesito algo para poder agarrarme las paredes De momento no tengo esa habilidad, por lo tanto no puedo continuar por ahí Y me quedaría por mirar hacia aquí, hacia la izquierda Al camino que miramos antes de terminar el vídeo, digamos Y vamos a meternos por aquí Importante, no sé si llegamos a ver en el vídeo O ha sido luego después, vale, porque he dado una vueltecilla Por ver un poco las zonas que me quedaban y todo eso Para ir un poco más orientado a la hora de hacer el vídeo, vale Pero, eh, técnicamente Oye, aquí se ven cosas Ahí arriba, ¿por qué no he llegado? Vamos a, vamos a mirar por aquí, vale A ver, a ver qué hay por aquí Vale, técnicamente Es más hacia acá, ¿no? Vale Uh, pues a lo mejor es por aquí, eh Vale, como os decía Mal dicho, porque, porque lo estoy Lo estoy cortando cada vez que estoy hablando, ¿vale? Porque estoy pensando al mismo tiempo Pero bueno, básicamente por aquí arriba Hay camino, ¿vale? Para poder ir a la parte de la izquierda He estado haciendo, eh, bueno, pues un poco de investigación Para ver por dónde podría continuar el juego Y la verdad que no tengo ni idea Sé que ahora mismo estamos en una zona Bueno, a ver Son muy pesados estos, eh Estamos en una zona en la que ya la visitamos Antes de cortar el vídeo A ver, estos quitan poca vida Pero lo suficiente como para molestarme Entonces, eh Hay algunas cosas que Que he estado viendo Que desconocía completamente Como el hecho de que Esos puntos rojos que aparecen en el mapa Son los puntos de guardado, ¿vale? Y se pueden utilizar todas las veces que se quieran Que yo pensaba que solamente se podían utilizar En, eh, bueno, pues en el momento de En el momento de visitarlos por primera vez Y no Vamos a saltar esto rápido Porque tenemos que ir a por este señor de aquí Y ahora tengo el problema con este Que lo puedo intentar matar así Lo cual es francamente molesto Pero Se ha muerto Así que Let's go Vale, entonces me quedaría Eh Vamos a ir a curarnos aquí arriba, ¿vale? Y ya de paso así Guardamos en este punto Me quedaría por encontrar algo Para un doble salto Me quedaría por encontrar algo Para poder rodar O para poder agacharme Algo así Y... O hacerme pequeñito No sé exactamente como habrán hecho Ese poder Claro Claro que me tenía que dar A ver Vamos a romper esto Pero bueno El caso es que Me está gustando mucho, ¿vale? O sea, si no Evidentemente no diría hacer una serie Ya sabéis que Intento siempre jugar A las cosas que me gustan Y... Es que este concepto de juego Me gusta mucho Vale, toma ahí Subida de nivel Vale Pues habrá que ir por abajo, ¿no? Vale, bastante bien Me la he comido Merecido Merecido Merecidísimo Vale Y esto es que vamos a llegar otra vez Al mismo punto de la otra vez A ver Vamos a intentar mirar por aquí arriba Por si acaso por aquí arriba Me dejé algo sin investigar Vale Esto ya entramos Estos son como hombres lobo O algo así Vale Me han dado una camisa Camisa creo que sí que llevo puesta Las Cotton Claws Estas Que tengo siete, ¿vale? Ah, pero mira Tengo una Leather Armor Pues... Dale Son diez más de... Más de defensa De aquí cogimos la poción esta O sea que esto ya está Y ahora lo que me faltaría Sería, bueno Pues encontrar algún... Alguna cosa extra Sobre todo Algún poder nuevo Que me permita Visitar nuevas áreas Uh, por aquí no hemos entrado, ¿eh? Uh, por aquí no hemos entrado Esto es un boss Venga ya Es un boss Uf Y es un... 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 Un boss o lobo Cerbero ¿Qué hace Cerbero? Vale, Cerbero salta Cuidado con Cerbero ¿Qué ha hecho? Ha echado una... Ha echado una... Uh, ha echado una burbuja Vale, cuidado con la burbuja, ¿eh? Vale Antes lo digo Antes me la como ¿Os habéis dado cuenta? Genius Puede ser Cerbero, ven aquí Cuidado Que Cerbero baja Vale, Cerbero Cerbero Está tiquito, hombre Ay, Cerbero Vale, cuidado, cuidado, cuidado Ahora salta, ¿no? Salta Estoy dentro de su hitbox Cerbero, te tienes que morir ya, ¿eh, amigo? Vamos a tirarle mierda a cestas, ¿eh? Venga, va a saltar, ¿eh? Vale Logro desbloqueado, además Perfecto Venga Bastante rico este boss, ¿eh? También os digo Yo creo que si hubiera llegado este boss al principio Me hubiera tupido Pero Pero cosa mala ¿Vale? ¿Qué es esto? Double Recibid Eh O sea Esto va a ser el doble salto, ¿verdad? Doble salto Vale, vale, vale Perfecto Vale Uh, uh, uh Vale, pues ya tenemos el doble salto Vale Estupendo Lo único que Habrá que tener un poquito de cuidado Con ese doble salto Y el poder que supone, ¿vale? Porque ya sabéis Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Me voy a salvar Pero a la voz de ya Por favor, déjenme Eh... Hacia la derecha A ver Dejen de golpearme Por favor Por favor, ¿eh? Quiero llegar a salvar Quiero llegar Antes de comerme Un game over Por tonto ¿Dónde es? Vale Hay que salir de aquí, ¿eh? Vale Vamos por aquí No me acuerdo que Tengo doble salto ahora Así que puedo dejar de hacer el imbécil Buena cazada esa, ¿eh? Bien, crack Leyenda viva Vale, entonces Ahora ya podemos ir por el camino abajo Porque ya tengo el doble salto Perfecto Se nos acaban de abrir Un montonazo de caminos Porque había otro también Al principio del todo Toma, ahí Buena subida de nivel Momento ideal Hop, hop Vale Vamos a intentar Ir avanzando rápido Y si me acuerdo De darle al doble salto Todos felices ¿Eh? Claro ¿Ahora qué? Bueno, ahora Ahora me la como Claro, evidentemente Ahora te hago yo Doble salto Y te puto reviento Claro que sí, hombre El tema este Las progresiones De juego Con Con los temas estos de Joder Espérate Que me lo he encontrado En la misma boca Bueno, me llevo ahí 5 de daño Pero bastante gratuitos ¿Eh? Ahora ya podemos seguir por aquí Vale Espera que me Me tengo que hacer un poco Al doble salto Vale Esta parte de aquí Está un poco Para que aprendas A utilizar el doble salto ¿Verdad? Abyss Starway Vale Estamos en una zona nueva Entiendo Uf No, ¿verdad? Vale No puedo continuar Por ahí arriba Ahora falta Algo más Vale Perfecto Esta es la zona Del principio Estamos De hecho Si lo miráis aquí Lo vais a ver Que estamos en esa zona Del principio Vale Guay Guay Porque me acaban de Me acaban de colocar Vale Pues por este lado Prácticamente todos estos saltos Los tienes que hacer dobles Para poder hacerlo bien Pero es que además Tienes que meterle El dash Es al principio Muertísimo En tres golpes Vale Y esta sería La zona de arriba Del otro lado ¿No? Efectivamente Vale Por ahí podría mirar Si me queda algo Por medio No, si están muertos No, si están muertos No te agobias Vale Ya cogemos aquí Lo que nos falta Vamos a intentar Ir por aquí Vale Siguen siendo igual de blandos Esos 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 Que estamos en otra En otra zona Esto se rompe ¿No? Son plataformas de esas Vale Había un camino ahí a la derecha Pero Iba buscando esto Un punto de guardado Para tener Bueno, pues un punto En el que poder ir Por aquí Decía que iba buscando esto Pero porque La otra zona Hasta lo que he visto ahora Hasta ahora Mejor dicho Si Si se hablar mejor Son Las zonas estas Que aparecen como una especie De puerta de hierro Son zonas en las que hay desafío ¿Vale? Hay cosa que hacer Vale Esto No puedo ni quitarlo Ni romperlo Ni hacerle nada ¿No? Es una dama de hierro Y por eso digo Que en ese tipo de sitios No suele haber Punto de guardado ¿Vale? Vamos a seguir por aquí Vale Por ahí hacia arriba No sé si se podrá Continuar luego Con alguna magia O alguna cosa Me imagino que sí Vale Vale Ahora sí Joder Es el perfect ¿Eh? El saltito A ver Tiene el mejor timing De la historia El bicho ese ¿Qué le vamos a hacer? Venga He saltado justo a la espalda ¿Eh? Venga Lanza tus mierdas Vale Lo llevamos un poquito de daño Pero no pasa Ni media Me sirve Venga Vale Que pensaba Que me caía ya ¿Eh? Vale Vamos a ver Estamos aquí arriba Del todo Vale Vale Ok Venga Podemos seguir subiendo por aquí Técnicamente nos caímos Desde arriba del todo Así que Se supone Que nuestro objetivo Es llegar otra vez A la parte de arriba Vale Salud de audiencias ¿Que puede ser Que lleguemos allá arriba Y me partan la cara? Pues sí Claro que sí Pero a ver si Conseguimos un punto de guardado Vale Cuidado que Me han envenenado ¿Eh? ¿O no? No ¿Por qué me daba Ese pavo? Ah Porque estoy A diferente altura ¿Verdad? Con respecto a él Bueno No pasa nada No pasa ni media Los vamos a matar Igualmente Vale Y aquí tenemos Otra zona de estas De las que Tendremos que hacernos Con alguna especie De poción Superfuerza O alguna mierda De esas No hay problema Ninguno Venga Un poquito de plataformeo Uh Cosa de recoger ¿Qué ha sido eso? Vale He cambiado Un ítem por otro Estos son hachas Vale Esta es la La típica Ok La típica Que va por Que va por arriba Me parece bien ¿Sabéis lo que me parecería Mejor todavía? Encontrar Un punto de guardar Es que ahora podemos hacer esto Y así Vamos eliminando gente Vale Ok Por ese lado no puedo Que tonto soy Madre Que tontísimo Me he tirado Sus fauces Vale Vale Teniendo en cuenta La distancia Deberíamos de empezar A encontrar ya Algún punto de guardado Creo yo A ver por aquí Uff Esto es Esto es La La parte final O sea Entiendo Entiendo que tiene que ser La parte final Porque ahí es donde estaba Drácula Ahí tendremos que encontrar A nuestro padre moribundo Alguna mierda de esas Pero Joder Que tino Madre mía Me ha disparado Desde Mordor Y me ha llegado Hasta la boquita Espérate ¿Por ahí es por donde he venido? No Es que es igual el Ah Que bueno soy Bueno a ver Me voy a olvidar De ese esqueleto ¿Vale? Ese esqueleto No existe Leder armor Leder armor Pena Pena En lo más profundo De mi ser Tío ¿Puedes tardar más En volver? Con la mierda De hacha esa Pues no me ha enseñado A mí Nada A pelear Contra la pava Esta En En el Hollow Knight Un doble salto Ahí Vale Vamos a mirar Por aquí arriba Fijo que La zona de guardado Estaba allá abajo Vale Por aquí ya no puedo seguir ¿Vale? Porque necesitaría La habilidad esa Para poder engancharme En las paredes Así que Let's go Para abajo Una Dos Tres Muerto Una Dos Tres Muerto Son bastante Duros Los bichos Esos Vale ¿Qué hacia dónde Guarda esto Tío? No tengo ni idea A ver Por aquí Yeah Voy Vale Perfecto Venga Guardamos aquí Voy mirando De vez en cuando Que no me pasen Tiempo Vale Pero Pero va Bastante bien Vamos a seguir Con la averiguación Entonces Por este camino Ok Muerto 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 Cuidado con esto Porque no los engancho Por la altura Me voy haciendo ya A la distancia Del látigo Todas esas cosas Vale Extramuros Sería esto Vale Eso va a hacer algo ¿Verdad? Uh Vale Venga Ataca Y lo pillamos Esqueleto eléctrico Primera vez que nos enfrentamos A uno de ellos Esto que es una poción De mana No Es fuego Y este fuego Me hace a mi pupa No Oye Pues puede estar bien En un momento Para dejarlo en el suelo Contra algún Principalmente algún boss Evidentemente Ok 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 ¡Hala! Chaval Que no ha llegado Joder Fallo mío Pero pensaba que había llegado Vamos Y no que había llegado Sino que había llegado Sobrado Además Fíjate El saltaco Que hemos pegado Ahí ahora Vale Vamos a ello A ver que tenemos Por aquí Bicho Vale No Quiero esto otro Tenía que pillar Evidentemente Vale Y esto hay que ir Obligatoriamente Por arriba Casi Eso va a soltar Cosa ¿No? ¿Qué es eso tío? Son cerebros Son puto cerebros Vale Vale Ok Y por aquí Hacia abajo ¿No? Vale Acabamos de hacer La zona esa Allá arriba Me imagino Que tendremos Luego después Que ir saltando Encima de las cabezas De esos enemigos Ahí joder Siempre se me olvida Te vas a quemar Y encima Venga Atácame Ataca Ataca Venga Buena esa Tengo muy poca vida No tengo No tengo ni idea de para qué es eso Me imagino Me imagino Me imagino que tendrá que ver Idea argument No hay idea argument No hay idea argumental No hay idea argumental No hay idea argumental Me refiero No hay idea argumental Me refiero Vale Pues vamos a tener que continuar por este lado de aquí Lo he encontrado Lo he encontrado A huevo A huevo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao